Buenas noches a todos Si no escuchan bien, si alguien no escucha bien, nos dice y sacamos el micrófono que está conectado y listo Pero si escuchan bien, a mi me gusta más hacer listo Bienvenidos a Lo Doy Porque Quiero y a Funk Up Nights Como siempre en Lo Doy Porque Quiero, antes de empezar Invitamos a lo que hay la próxima semana Que inicia ya el siguiente mes El día martes no sabemos que vamos a hacer, pero algo lo inventaremos Y el día jueves viene el urbanista, que es urbanista en Urban de AFIT Es un líder barrista y es candidato al consejo, que es Daniel Carvalho Y lo que nos va a contar es por qué quiere ser concejal Activismo, academia y política Eso es lo que hay el día martes El día jueves, el día martes no sabemos que vamos a hacer Lo otro que siempre contamos Bueno, buenas noches a todos Esta ya es la cuarta edición Muy contentos pues de tener un espacio nuevo esta vez Agradecerle a Lo Doy Porque Quiero también por De alguna manera sumarse a este propósito que tenemos De darle visibilidad al error Como una fuente de inspiración Y como finalmente un insumo absolutamente necesario En el proceso de creación Y cuando uno finalmente tiene una iniciativa O una propuesta que quiere desarrollar y sacar adelante Hoy tenemos la oportunidad de compartir Digamos este tema de los fracasos Precisamente pues con las personas que tienen esta iniciativa Ellos nos van a contar qué les ha sucedido Qué les ha pasado al sacar este proyecto adelante Y bueno, como siempre pues el propósito es escuchar las historias Y que al final podamos, digamos, compartir entre nosotros Pues lo que nos ha sucedido también Algo muy importante ha pasado entre el último evento O sea, la tercera edición y la cuarta Es que muchas personas nos han escrito Diciéndonos que quieren contar la historia Que quieren formar parte del espacio Entonces también quienes estén llegando por primera vez Sientan también bienvenidos a Como lo decimos, exorcizar los demonios del fracaso Aquí le damos valor a eso Y pues por eso finalmente es que nos encontramos compartiéndolo juntos acá Entonces es darles la bienvenida Gracias por la espera Sabemos que estaban citados pues a las 7 Pero mucha dificultad de tráfico Pues no permitía que fueran llegando Pero muchísimas gracias por eso Y bueno, gracias de nuevo a ustedes por tenerlos acá Entonces empezamos con ustedes Muchas gracias La historia mía De fracaso Comienza Cuando estoy en la universidad Haciendo la maestría Decido no seguir por el lado académico Decido hacer algo Que afecte más mi entorno En ese pensar Decido irme del país A ver si buscaba un doctorado En algo aplicado O algo así Y bueno, en algún momento hablando con un amigo En ese momento Se me ocurrió una idea de empresa Yo ya tenía pasaje comprado Ya me habían despedido Ya me habían comprado regalos Para el viaje Paro todo Devuelvo pasaje Devuelvo regalos La fiesta si no pues Pero bueno Me quejo con la idea La idea nace Les voy a mostrar Porque yo siempre que cuento esto Yo creo que es primera vez Que lo hago con imágenes Porque la gente se queda como Ah si Ah si Yo les digo shaker Un agitador La gran mayoría No todos No saben que es Entonces quiero mostrar Unas imágenes de que es Para contextualizar Esto es lo que es un shaker de laboratorio O un agitador de laboratorio Es como el estado del arte En ese momento era Esos agitadores todos son importados Todas las universidades Compran esos equipos Los importan Son equipos de entre 20 y 30 millones Ese es uno Este es un intento De construir uno Y esto Es lo que Nosotros teníamos O yo lo que yo vi en ese momento Bueno ¿Qué hace eso? Eso cuando hay Para crecer bacterias En laboratorio Las tienen que estar agitando Todo el tiempo Entonces es una máquina Que da vuelta La primera que vieron La importada Es todo un mecanismo de bajo Y eso no solo vale Entre 20 y 30 millones Sino que el mantenimiento de ridículo Porque es todo un engranaje Y eso se daña Y se daña Y se daña Y se daña Entonces el equipo Pues mucho más costoso Esto fue lo que yo Le vi al amigo En aquel momento Y él estaba transmitiendo El movimiento por imán Y en unas pistas Entonces agitaba O sea Todo se reducía A nada A que la fricción Era en esas pisticas Y daba vueltas Con un imán Ese era el modelito Yo ya tenía Lo que yo vi A mi que se me ocurre Pues estos manes Están pagando 25 millones Y nosotros Este man tiene aquí El invento del siglo Pues esto vale No pues un imán Y cortar piezas en metal Y acomodarlas Eso vale 500 mil pesos Pues Entonces Me senté con él Decidimos que Pues yo le propongo Entonces ahí es donde Devuelvo pasaje Devuelvo todo menos la fiesta Y empezamos Empezamos la empresa En ese momento No era una empresa En ese momento Era una idea De comercializar Después de eso Se pide una plata prestada Y se hace un prototipo Que es este Este es el primero Pero hicimos otro Más bonito De cámara ¿Qué es este? Tiene dos cosas distintas Lo que les estoy contando De toda esa reducción De fricción De toda esa reducción De mantenimiento Y esto Las primeras imágenes Que les monté Les mostré Eran unas cosas Ahí metálicas Que eran por tamaños Tamaño de frasco Tamaño de clamp Se llama eso Él también Él también se dio este sistema Eso se llama una trenzadora Pensadora Entonces Es el mismo principio Está transmitiendo Movimiento con imanes No toca nada Entonces No hay fricción Y no tener fricción Eso es La panacea Para cualquier equipo Mecánico También Esa se vendió También Ahí sí nace La idea de empresa ¿Qué es lo que hay Si una empresa Una empresa De desarrollo De tecnología En mi cabeza Pensando en afectar Mi entorno Había No una empresa De desarrollo De tecnología Sino que había Un instituto De desarrollo De tecnología Algo más social Algo más Amplio Bueno Nosotros con esa idea De empresa Ya medio formada Firmamos un contrato Entre él y yo Empezamos a dar conferencias En un montón de ambientes De empresariales Diga Pro Antioquia Diga Cualquier cosa de esas ¿Cómo se llaman? Ya no fueron los nombres De las que apoyan Pues con dinero A empresas que están naciendo O dan préstamos Etcétera Ángeles Ayuno ¿Cierto? Con inversiones ángeles Algo así O sea Yo vi en esa época Por ahí 50 conferencias En un año Mostrando la idea de empresa Y en ese momento En algún momento En esos años Después de dos años Y medio de trabajar Nos compran la empresa Pues nos dicen Que nos quieren comprar la idea No había empresa Todavía formada Era una idea Un contrato Y nos compran eso Primer error Nos emocionamos demasiado Nos dijeron Esta idea vale Nosotros les compramos Les compramos El 51 Y uno en esa ignorancia Vender el 51 Es perder todo Porque toda la decisión Queda al lado del capitalista Entonces para mí Ese fue el primer error Que cometimos Vender el 51 Y eran unos señores De historia empresarial En Medellín Claro Ellos sabían Que tenían Que comprar el 51 Estamos hablando De una cosa Que son patentes Esos equipos Yo la verdad Ahora no sé En qué estado están No sé Si se patentaron Pero En aquel momento Los dos Este Que son inventos De aquel socio Los dos Eran inventos Patentables Y estaban en proceso De patente Se pueden robar La idea Ya Entonces Esa negociación Con esos empresarios Que nosotros Nos emocionamos Y les dijimos Que sí Sí Pues nosotros Arrastrados Sin un peso Con una idea Que les gustó a alguien Nos compraba el 51 Entrémosle Íbamos a ser empleados De la misma empresa Al menos yo Y Y entramos En una negociación Complicada Porque eran Eran inventos Eran patentes Y cuando uno patenta Es Es demasiado costoso O sea La inversión se subía más Eso nos emocionaba más A nosotros Porque iba a haber Iba a haber Pues Patente Que eso O sea Uno Cualquiera Tal vez No sé Puedo estar Hablando mierda Pero cualquiera De ustedes Se les ocurre una idea Y patentarla Y protegerla En el mundo Yo creo que nadie Tiene por sitio Para eso Y aquí Nos lo estaban proponiendo Entonces eso Nos cegó aún más Y nos metimos más De cabeza Segundo error Nos deslumbramos Con las promesas Seguimos adelante El punto álgido De toda la situación Es cuando Se Esa negociación Sufrió Muchos altos Y bajos Y hay un punto Donde ese 51% Empieza a jugar Por debajo De la mesa Porque ellos Claro Tienen mucha experiencia Y empiezan a mover Sus cartas Por ejemplo La Gerente De la empresa La pusieron ellos Entonces ya Todo el papeleo Y toda la cosa Pasa por ellos ¿Dónde está eso? En el error anterior 51% Uno ya no tiene voz ahí Uno ya perdió la voz En esas decisiones Empiezan a Porque Voy a decir algo Que yo nunca he dicho De esta situación Y yo creo Que empiezan también A dañar La relación Entre los dos Que empezamos Tal vez O sea Reuniones En ese ámbito Pues en ese momento Clandestinas Es decir Lo llamaban a él A reunirse con ellos Y no me llamaban a mí Segundo error Para En mi opinión Que el socio No me dijera Que en ese momento Era un gran amigo Eso no O sea Las cartas Tienen que estar abiertas Y él empezó A jugar También Las mismas cartas De ellos Y yo Tengo la idea De que ellos Empezaron a reunir Por la parte Y ahí entonces Empiezan los problemas El problema Que sigue Que yo creo Que proviene En parte De eso Es que El socio Inicial Empieza a pensar Que yo no hacía nada Que él era el inventor Que es cierto Yo no voy a decir Que no Esos Todos son creaciones De él Es más Yo era tan consciente De eso Que el contrato Que firmamos Entre él y yo Era 25 De 75 75 Para él Por eso Y 25 Para mí Por el resto Y yo eso Lo respeté Hasta el final Yo era consciente Pero él empieza A pensar Que yo no merecía Ni el 25 Que era Que cuando se negoció El 51 Nosotros quedamos Con 49 Yo quedaba Con el 12 Porque yo dije Que el porcentaje Debe ir a seguir igual 25 De 75 A mí Yo rico No quiero ser Yo quería afectar El entorno Y en mi cabeza Que tal vez Eso me cegó También No ver Lo que estaba pasando A mi alrededor Había un instituto De investigación En tecnología Eso era Había en mi cabeza Yo no tenía En la cabeza Capitalistas Yo no tenía En la cabeza Dinero Y eso me cegó Un poco A la situación Que estaba Rodeándome En ese instante ¿Me pueden avisar Cuando me avisas El tiempo? ¿Faltan 5? No Yo te aviso Cuando te paro Ah bueno Gracias Eso me empieza Eso es otra cosa Que ese asunto Me empieza a cegar A mí también Y no darme cuenta De lo que está pasando Y Y a continuación Lo que sucede Es que Él empieza a pensar Que yo no estoy Haciendo nada Para mí Ese es el error Más grave Que pasó acá Porque eso ya Rompe todo Rompió toda la empresa Para mí ese es el punto Que rompió toda la empresa ¿Por qué? Porque a la hora De él pensar Que el otro No hace nada Empieza eso Para atrás O sea No merece Ni el 12 No merece nada Que yo creo Que con eso Hay que tener Mucho cuidado Uno cuando inicia Asuntos empresariales Que igual Ahora estoy metido En más rollos De otros asuntos Con otros socios Y otras cosas Que he disfrutado muchísimo Que siquiera Esto no me afectó Tanto Como para negarme A lo que la vida Me pusiera adelante Igual Esa desconfianza O sea Todo esto Puede que él Haya sido el inventor Pero Hay un montón Alrededor de todo Eso De las negociaciones De producir esto Él tenía la idea Pero producir esto Es un trabajo De muchos Y son trabajos Que a veces No se ven Y hay que ser Conscientes de eso Pueden afectar Directa o indirectamente El asunto Y puede ser Incluso apoyo Y uno debe confiar En eso En el instinto De la persona Con la que está Y a veces falla Y a veces no Listo Pero a ese punto De decir Toda esta empresa Esta idea De empresa Fue esta máquina Ahí hay un error Porque la idea No es solo la máquina La idea es Aquí hay una cosa De desarrollo De tecnología O sea Aquí hay algo Mucho más amplio Y eso se conversaba Y eso se hablaba Y para eso Una sola persona No logra nada No logra nada Así Listo Después ¿Qué sucede? Entonces después Cuando él empieza A pensar eso Empiezan ya Los secretos Y se llega Al punto De firmar El contrato Y yo estoy En la universidad Dando clase Salgo de una clase Y me encuentro con él Ey, ¿qué más, parce? ¿Cómo va todo? Y es que no, bien Firmamos contrato ¿Cómo así? Sí, sí, no Firmamos el contrato Ahorita Y yo No, parce No, no Yo firmé Pero ahí está Para que vos firmes Mentira ¿Sí o qué? Hay una Hay una reunión Cinco días después Y ya me cae Con abogado Y ya lo que me ofrecen Es otra cosa Él era la idea De las máquinas La idea de las empresas Y me dicen No, firmen ustedes Algo aparte Por ventas Porcentaje Por la patente Si se vende Y yo Pero vení O sea, uno tiene Una idea de empresa Y no pertenece A esa empresa Eso le pasa ¿Cómo se llama Este man El de Steve Jobs ¿Cierto? Solo le pasa A él también Y entonces No me sacan De mi empresa Yo Ahí rompo todo Toda relación Con él Toda relación Escribo una carta Eso sí Se la mando a todos Poniendo mi situación La empresa Igual Como decía Un profesor mío Todos son condiciones iniciales La empresa Toda fracasa O sea La empresa Un año después Se liquida Eso es lo único Que sé yo De lo que pasó De ahí en adelante Es que un año después Se liquida Ahora Yo caigo En una depresión Me deja mi novia Un domingo Lloviendo En una loma Eso fue así Me está pasando Lo peor de la vida Lo bonito es que ahora Uno puede decir Lo que uno cree Que lo peor Que le está pasando En la vida Es lo mejor Que le está pasando En la vida Y eso Uno en ese momento No se da cuenta En ese momento Yo me miro para atrás Y sin saberlo En el momento Para mí Fue lo mejor Que me pasó En la vida La vida que yo llevo ahora Es muy feliz Es muy tranquila O no También Pero al menos Estoy contento Con los proyectos Estoy haciendo cosas Estoy haciendo Lo que yo quería Con lo que yo quiero Por ejemplo Que lo doy porque quiero Nace esa En parte No en todo Pero en parte Yo me escondo En la educación Que era mi pasión También hasta ese momento Pero en parte Lo doy también Tiene ese Ese ingrediente De Aquí no se le cobra a nadie No se le paga a nadie Se le sacó el dinero Se saca el dinero De la ecuación Que es el último error Para mí Buscar el dinero Cuando uno está buscando El dinero Ya entró mal Cierto Hay que buscar Es otras cosas Pasión Seguir las pasiones Y bueno Yo creo que esa es mi historia De fracaso Y muchas gracias Por escuchar Y a los dejo Salud Bien Juan José Buenas noches Mi nombre es Juan José Piedradita Voy a intentar Ser lo más conciso Porque digamos Que me invitaron Y no es una historia De fracaso Como tal Yo ahorita pensando Los llamé como una serie De eventos desafortunados Que me llevaron A un final feliz Precisamente Por eso no los llamo Bracal Pero entonces Para resumir Básicamente Yo estoy en el colegio Estoy pensando Que estudiar Tengo mil carreras En la cabeza Que estudiar Obviamente Quiero ser exitoso Quiero que me vaya bien Quiero tener plata Para hacer lo que quiera Quiero hacer Poder cumplir Uno de mis grandes sueños Que es viajar Por todo el mundo O cualquier cosa De ese tipo Entonces empiezo A expulgar Que quiero estudiar Estudio algo Y no era Estudio Seis semestres De agronomía Estudio cuatro semestres De zootecnia Estudio seis semestres De forestal Y empiezo A aplicar por todas partes Y no le doy No le doy Yo me veo ya Muy bien Muy buenas notas Pero yo no me veo Ganando plata Ni ejerciendo esto Entonces empieza A pasar el tiempo Y en la época Que está eso Yo digo Puta Yo quiero ser cocinero Pero en la época Que yo quiero ser cocinero En serio Como no Mi mamá Mi papá Como no Obviamente Eso es como El cuento de ser artista Pues en su historia O sea ¿Cómo voy a ser cocinero? Pero no Es lo que quiero Bueno Entonces mis papás Movilíanlo bien Sin tener los recursos económicos Me apoyan Moralmente Correga Pues me apoyan Un poco moralmente Y yo me echo Al ruedo A buscar pues Qué es lo que quiero Decido definitivamente O sea Definitivamente quiero Hacer lo que Lo que yo me sienta bien No sé si me va a ir bien O no Pero es lo que quiero hacer Entonces busco Estudio con el SENA Busco pues Todo Con el liciterio Busco todos los Medios posibles Empiezo a estudiar en el SENA Después En el momento En que empiezo Pues como Buscar muy Por el lado Esa es la época Que hay una universidad Acá Que es la colegiatura Que saca pues Como el programa Y digamos En ese momento Es lo más Pero es una matrícula De un montón de plata Un montón de plata Que yo no tengo Pero Bueno Ese es mi rumbo No sé cómo va a ser Pero allá me meto Busco cómo hacerlo Me va muy bien Empiezo a tener Digamos Entre un gremio Que es muy De nombre De De recomendación De todas maneras Es una cosa muy social Desde Mira ya conociste a este Este man Tiene esto Lo que sea Entonces me empieza a ir muy bien Y entonces en ese proceso A uno le empiezan No sé A llamar a la casa De la hermana Del rector de la universidad Para que le haga La comida a la mamá Que está cumpliendo años O lo llama La amiga De esta señora Que tiene plata Para que Le celebre los 15 a la hija Cualquier X cantidad De motivos Que uno Sin terminar de estudiar Empieza a meterse En el gremio laboral Y cuando menos piense Está pues como Digamos con un nombre Con un estatus Con Con un Curriculum Que le permite Cobrar O le permite Pues como Como tener una posición En ese campo Y digamos que yo Empecé eso Cuando No estaba todo Este boom mediático Del chef Del chef Famoso Entonces era un momento Que se prestaba Pues como Como para sobresalir Digamos Ahora creo que Era un poco más difícil Porque hay Un montón de cosas Que opacan Ese medio Me empieza a ir muy bien Digámoslo así Me empieza a ir muy bien Sin terminar la universidad Me empieza a ir muy bien Económicamente Por este tema De hacer Pequeños eventos Pues como con gente Que lo recomienda a uno Con gente De dinero De un estrato alto Que entonces Lo contrata a uno Y lo que menos le importa Es uno lo que le va a cobrar Inclusive los Grandes errores Que comete uno Al principio son Que uno no sabe Cómo cobrar Uno no sabe Cómo decir no Y como Se queda uno Así impresionado Que le dan Una tarjeta de crédito Pues sin clave Para que uno vaya Y compre Cosas por el estilo No sabe Usted de esta sociedad Que no falta el traquejo Pues está bien Y vaya tráigame Yo no sé Qué importado Y no sé dónde Y bueno Sigo pues Último semestre Entonces Con mis ganas Digamos De salir adelante Y de que me vaya bien Y de pasar bueno En la vida Entonces me voy Como empeviculando Mucho en ese tema Entonces Lo que se llama El catering Que es como Como la empresa De eventos Que es lo que vengo Haciendo a una pequeña escala Porque me recomiendo Este a este Este a aquel otro Empiezo a tener Un poco De clientes Un poco más Empresariales Entonces empiezo A poder clientes No sé Como el Columbus School Entonces le hago Desayuno De la junta directiva Entonces Me llaman De la inauguración De algún evento Me llaman Van a inaugurar El Parque Explora Entonces hago la inauguración Entonces un evento Para doscientas personas Para trescientas personas Entonces me empiezo a meter Entonces Cocino muy bien Afortunadamente Me va muy bien Soy creativo Soy Me gusta ser activo Me gusta Digamos Ver que hay en el mercado Y hacer algo diferente Me empieza a ir muy bien Más sin embargo En todo ese proceso En toda la educación Que recibo Que más que la universidad Es más como la gente Con que uno se empieza A relacionar Con la que se empieza Hay maestros Que no son precisamente Los maestros de cátedra Sino las personas Que uno empieza a seguir Por algún motivo de vida Entonces Me doy cuenta Que realmente no Me faltan muchas bases Pero no bases De lo que yo estoy haciendo Sino de bases económicas De bases empresariales Pues digamos que Tengo esa Incertidumbre De esa curiosidad Pero sin embargo Eso va sin frenos Y eso le empiezan Uno a salir Contratos Y cosas Y empresas Entonces empieza Todo el tema legal Que tiene que ser No Usted ya está facturando esto Tiene que ser régimen común Tiene que Bueno Mil cosas En ese proceso Me empiezan a salir Cosas muy grandes Y entonces uno Le dice Bueno Llegué a hacer eventos De dos mil personas Y en ese momento De eventos De dos mil personas Yo estaba pues Ya, listo No Está bien Muy bien Cuento a la empresa legal Inclusive registro Tengo facturación Tengo facturación Todo lo que usted Quiera inventar Después que pueda Tener una empresa Tengo secretaria Tengo oficina Tengo centro de producción Le invierto un montón De plata Unas cosas Que no necesitaba Pero estoy diciendo Y estoy en el cuento Cuando me pasan Esta serie De eventos Desafortunados Que básicamente Los resumo en tres Que son tres eventos Uno Que es el principal No sé si algunos Se acuerdan Que hubo hace unos años Una Noticia Puede decir Que un escándalo Que todos los maestros Del país Se tenían que Como que presentar Un examen Para volverse A capacitar A A evaluar Pues como que Si podían Entonces Medellín Es uno De esos De esos Grandes epicentros Del país Donde se tenían Que reunir Cierta cantidad De maestros De municipios De departamentos Aledaños Para presentar Un examen Por medio De Convenalco Que es uno De mis grandes Clientes En ese momento Que le hice Una cantidad De eventos Gigantescos Entonces Convenalco Me llama Y me dice Mira tenemos Este evento Para 7000 personas Entonces obviamente Un evento Para 7000 personas Lo primero que uno Juega es la calculadora 7000 por Eso da una suma Como No aquí fue Aquí fue Ya Apartamento Carro Entonces uno No Claro Obvio Ajá Entonces uno Empieza a planear Y entonces Coge el papel Y yo para 7000 personas Necesito esto Entonces digamos Que en la medida De la experiencia Le permite a uno Y el conocimiento Y los recursos Uno Planea Pero en este tipo De eventos Y en este Campo Es casi que imposible Planear todo Porque hay un factor Que es el imprevisto En esto Que es Precisamente Totalmente imprevisto Y por más que uno Quiera tener todo Bajo control Un evento O sea Es una cosa Que sucede En un día Que está Si fuera Si fuera Por parte de uno Lo tendría Pues obviamente Todo Y uno pensaría En esto En aquello Pero entonces Empiezan a ser un montón De imprevistos Que realmente Se salen de las manos Entonces Si uno planeó 5 mil Por tanta plata Pero entonces A la hora De 5 mil Por 200 gramos De carne Es una cantidad Que literalmente No tengo Donde guardar Entonces ya no Son 10 carros Sino que son 20 carros Y entonces Afuera del evento Llegó el tránsito Porque 20 carros Nos estaban levantando No teníamos De sacar más carros Llamó más carros Y resulta que Uno de esos carros Yo no sabía Y en ese carro Transportaban perros Entonces En una de las cajas De comida Salen pelos de perro Resulta que entonces Entre tantas cosas Hubo un montón De gente Que se intoxicó Y ahí sí Ya 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 200 personas Intoxicadas En el hospital Entonces Uno de los funcionarios De Combenalco O sea Hay insultos Hablando con él Pero hay insultos Así de Hijo de puta Te vas O sea Te embalaste Te moriste Pasa de todo Que pasa en el hospital O sea Secretaría de salud A muestras De todo Análisis De laboratorio Bueno O sea Uno se quiere morir Realmente Abortunadamente La intoxicación No fue por parte mía Sino que era una Como de toda la Representación Del Chocó Eran un montón De maestros Lastimosamente Muy montañeros Digámoslo así Llegan por primera vez A Medellín O sea Toman en la noche Se atragantan De comida En el hotel O sea Lo que tenían Era una indigestión Pues no No conocían Medellín Le comieron de todo Y estaban mal Porque estaban Pues afuera Pero entonces Entré ese proceso O sea Pasó de todo Y así tengo otros Dos cuentos Muy grandes Pero entonces El resultado de eso Es que me lleva a pensar Como Puta Si no pueden ser las cosas O sea No puedo Pensar de la forma O sea Esa no es la forma Hay que ir más despacio Hay que ir más despacio No me da tiempo De contarle Las otras dos experiencias Sí, contarlas Contarlas Pero Bueno La otra Es una Que es con el Sí, sí Contarlas Contarlas Es el Es el El cliente El Ministerio Del Medio Ambiente Entonces Tengo Algo así Entonces El Ministerio Del Medio Ambiente Hace un evento Con una empresa Que se llama Cobolqueteros Que es una cosa Gigantesca Y son un montón De Choferes De volqueta Entonces Yo hago una cosa Súper elegante Pues Porque me piden O sea La persona Que me pide el evento No tiene nada que ver Con el cliente Final del evento Entonces El evento Es una cosa Súper elegante Pero los Clientes Eran unos choferes Que querían una cosa Entonces Hay un conflicto Súper elegante La gente Se pone En un malestar Grandísimo Hay licor De por medio Entonces Todo el mundo Se emborracha Listo Normal Ya solucionamos El cliente Con que se emborrachó La comida es poquita Para ellos Pero ya están Borrachos Bueno Pero en el proceso De emborracharse Los cocineros Que yo tengo a mi cargo 30, 40 cocineros Se emborrachan Todos los desastres De los cocineros Entonces está la ministra De medio ambiente Y un cocinero mío Allá Diciéndole Todo O sea O sea Me han dicho Diciéndole Que se va a morir Porque no estaba De acuerdo con ella Porque en manera De la universidad De tercer semestre Estaba estudiando Una cosa ambiental También Y el mal Tiene un montón De cosas reprimidas Lo sacan Lo encanan Literalmente Ya se imaginan Pues La otra Es la inauguración Del parque Arby Entonces estamos Inaugurando El parque Arby Tengo yo Más o menos 60 meseros Póngale 30 cocineros Era un equipo Gigantesco No sé si ustedes Vieron Entonces eso Está un caos O sea Todo funciona mal Porque Cuando se inaugura El parque Arby Uno va a hacer Un evento Por ejemplo Entonces uno calcula Un montón de cosas Pero resulta Que la entrada Del parque Arby Es a 15 minutos 20 minutos Caminando De donde es el evento Y el día Del parque Arby De la inauguración Tran Cierran La subida De los caros Entonces yo tengo Una fila De gente Subiendo a mano Un montón de cosas Entonces ya se retrasa Todo Todo es un caos Todo va mal Pero mal Mal es mal Mal del todo O sea Tú no hubiera podido Salir adelante Si no pasa La tragedia Que pasó En el parque Arby Entonces no sé Si todos saben En el parque Arby Uno de los Dex Del 100 pies que había Se cayó Con Gente super De la Alta Crema y nata De la sociedad Con comandantes De la policía Tenientes políticos A raíz de que eso se cae Digamos que el evento se frena Pero entonces todo entra investigación Es un caos Entonces digamos que Yo me salvo porque el evento no salió Pero se ha ido para el piso totalmente Y son O sea es una cosa demasiado estresante Es una cosa demasiado estresante Que todo eso me lleva a salirme de eso O sea yo no quiero Llegar a lo que quiero A conseguir plata O vivir bien A tener mi empresa Pero con un estres de los O sea en un evento De esos Unos Cacanas Vive menos años En seis horas Unos vive menos años Pero a raíz de eso Entonces a raíz de eso Pues ya cojo experiencia Afortunadamente Tengo experiencia Ahorita tengo restaurante Tengo este bar Tengo otra experiencia Muy avanzada en eso Pero digamos que Una experiencia Que fue muy dura O sea aprendí de una forma Dura Dura Porque como les digo Yo tengo canas Y creo que es a raíz de eso Pero bueno Se aprende Se aprende Todo eso Eso es como un poco Lo que les quería contar Bueno Quienes ya han venido A participar Del formato De Focop Nights Saben que tenemos Generalmente Tres invitados El día de hoy Tenemos También a Otro invitado Que es José Betancur Que es de Startup Academy Por alguna circunstancia No ha logrado llegar Entonces como Este es de pronto Como el Focop Del Focop de hoy Entonces Digamos que Conversando Con los compañeros Organizadores Inevitablemente Pues Surge La necesidad De plan de contingencia Y el plan de contingencia Pues Es la Exorcizada Mía De mi Focop ¿Cierto? Entonces Pues Gracias por abrir El espacio A mis compañeros Bueno Entonces Yo Les voy a contar Una De un par de historias Pues que Que han llevado También a que un día Pues me sentara Con unos amigos Y habláramos De De cómo finalmente Lo que sucedió Un día en el DF Con unos compañeros Que estaban tomando Cerveza Y que terminaron Hablando de fracasos Y vieron el poder Que existía En estas historias Pues Digamos que Lo que me sucedió A mí Llevó a que Mirar a eso Con la posibilidad También de que Surgieran estos espacios Y de que nosotros También conversáramos Sobre eso Y de alguna forma Reivindicáramos Pues lo que sucede Alrededor de esas historias Yo Soy de Manizales Entonces me vengo Para Medellín Buscando Pues suerte A mí me gusta El tema De las confecciones Entonces me vengo Como metido En ese cuento Logro conseguir Un trabajo En una empresa Que hace copas Pero armadas Para brasier De mujer Y entonces Entro De administrador Una planta De personal De 30 personas Después de 30 días De estar ahí Sin tener aquí Amigos Ni familia Me echan Entonces Por diferentes circunstancias Entonces quedo sin trabajo Y empiezo esa búsqueda Pues como de empleo En esta tierra De oportunidades Y la primera fuente Pues como de información Para buscar empleo El periódico Entonces voy a esa A esa última página De clasificados A buscar Y no sé si ustedes Han tenido la oportunidad De encontrarse Con multinacional Busca Entonces Multinacional Busca Yo Sí Eso es para mí Entonces empecé A ir a las reuniones De multinacional Busca Y Y se empezó A agotar Pues como el planta ¿Cierto? Ya digamos Que después de haber Visitado varias Y entre ellas Muchas que operan Bajo multinivel Entonces Modelo que a muchos Les funciona Pero a quien Pues eso no les oyas Eso es Muy difícil Un día Recuerdo Ya se me había acabado La plata Y yo vivía en Guayabal Campoamor Cerca a la terminal del sur Y la reunión Para este gran trabajo En esta gran multinacional Era en Laureles Por Pepe Ganga Y yo no tenía plata Entonces yo dije Bueno Tengo para un pasaje Entonces lo invierto En la ida Y ya con el trabajo Pues me vengo Relajado Feliz Y ahí consigo Pues con el resto Entonces Llegué Era en un garaje Recuerdo muy bien Estábamos todos Muy apretados Y yo quedé Como en la mitad Del garaje Y entonces Sale una persona Con un gran cheque Y corriendo Feliz Sonriendo Diciendo que esta Había sido pues Como su última venta Y que era independiente Entonces yo dije No ¿Yo qué estoy haciendo acá? Entonces yo me puse de pie Y cuando me puse de pie Prendieron la luz Y dijeron ¿Por qué te vas? Nuevamente atemorizado Yo me siento Y bueno Entonces Eso dura toda la mañana Y salgo pues Sin trabajo Y sin placa Entonces bueno Sí Y entonces a mirar ¿Qué hacer? ¿Cierto? Entonces en esa búsqueda De qué hacer También Encontré No sé si ustedes lo conocen Multinacional de venta De planes de inglés Entonces Súper bien Pero esta fue ya Pues como otro escalafón Porque Ya era En la torre De 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 acá De De este hotel Que queda acá cerca Del Dan Gracias En la torre financiera ¿Cierto? La entrevista Es que vos llegas Y el gerente Pues como de todo este cuento Te dice En su oficina Con el poblado Pues así Para mí pues Que venía de Manizales Y esta oficina Puede ser tuya Listo Aquí fue Me dicen No pero entonces Tienes que venir Todos los días De traje Tienes que estar aquí A las 7 de la mañana Y bueno pues yo no tenía Para los pasajes Pero yo dije Bueno no pues entonces Ya tengo este trabajo Pues Lo que me dicen Y entonces No me habían dicho todavía Cómo era el modelo de ingresos Entonces yo dije No pues con lo que Voy a ganar aquí En esa oficina Pues me voy a comprar Nuestra Voy a pedir prestado plata Voy a llamar a la casa Les voy a decir Que todo está muy bien Entonces los llamo Les digo Me giran Me prestan Me prestan para comprarme Por lo menos 5 trajes Pues bien Entonces yo digo Me compro 3 Mucho mejores Porque ya voy a tener Una quincena plata Pues para poder comprar Y arranca la venta De planes de inglés Entonces dicen Bueno Es el primer día Vamos a salir entonces A vender Ya saben que lo más importante Es su círculo cercano Ustedes empiezan por venderle A los primos A los amigos Entonces yo levanté la mano Y dije no Lo que pasa es que yo no soy de acá Entonces Ah traiganle la base de datos A Juan Pablo Entonces traen el directorio telefónico Listo Entonces A salir Entonces era ahí Como en la milla de oro Pues en el sector financiero Entonces Era con una Yo no conocía el lugar Ni siquiera donde estaban las clases Entonces yo salía Con una libretica Y le preguntaba a todo el mundo Hey ¿Tú hablas inglés? No Mira que tengo el super plan Ta 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 Entonces Para mí eso fue Digamos De lo difícil que fue esa experiencia Digamos que fue muy bonito Porque fue lo que me dejó Pues Me procuró dejar atrás Como el temor de hablarle a la gente ¿Cierto? Entonces Todo Todo sigue así Y resulta que los Los días de la semana Que llegábamos a las 7 Empezábamos a cantar Y a decir Que íbamos a vender Entonces yo recuerdo Que era como una canción De fabulosos Skylacks Pero con matrículas de inglés Entonces Y llega como un día Tres meses después de estar ahí De no haber matriculado a nadie Y yo ahí recuerdo Y yo no sé si yo vivía del aire O que fue lo que me sustuvo En esa época Pero yo como que desperté Y dije ¿Yo qué estoy haciendo acá? Si yo vine fue como por otro cuento Entonces yo recuerdo despertar Y bueno Renuncio pues a ese cuento Y regreso nuevamente pues Al periódico a buscar trabajo Y en esa búsqueda Ya otra vez sí orientado Pues como al tema de confecciones Que es lo que me gustaba Encuentro un aviso Para ser vendedor Y me voy para el hueco De Medellín Entonces arranco a vender allá En una empresa Jeans Entonces a coger la maletica Y a recorrer pues como La ciudad A conocerla Con la maleta Y El cuento ahí Dura un año Los jefes Pues los dueños de la empresa Me dicen un día Juan Pablo No nosotros ya Estamos como cansados De trabajar Entonces yo les decía Ah no listo Pues yo puedo seguir adelante No Juan Pablo Es que ya se acabó Pues como estaban como Jugando a trabajar Entendí yo pues en ese momento Cierto Entonces me dicen Juan Pablo Pero entonces hay un montón De cosas que hay que organizar Antes de que esto se cierre Para que te podamos liquidar Y yo Ah bueno listo De una Entonces yo empecé pues Como a buscar que hacer Y empecé a mirar A liquidar pues como Los lotes que estaban En producción Y todo eso Y el tiempo pasaba Y nada que cerrábamos el ciclo Entonces yo ya hablé con ellos Y les dije bueno Ya hay que cerrar el ciclo Entonces me dicen Ah listo Juan Pablo Está bien Ya Te puedes ir Mañana yo te consigno Y yo ah listo Perfecto Entonces Pasa el día Y nada de consignación Y yo pues como sin plata Entonces un día Estoy Bajo la estación del metro De San Antonio Compo un minuto a celular Les marco No me contestan No me contestan No me contestan Pasa un día Dos días Tres días Nada de plata Y yo Ay wepucha ¿Qué está pasando acá? Vuelvo y llamo Nada No me contestan Después de tal vez Semana y media Me contestan Y me dicen Usted podrá pensar Que yo soy una chucha De lo que sea Pero yo a usted No le voy a dar plata Ay wepucha Entonces me cortó el teléfono Y yo fui a la bodega Pues A donde estaba ubicada Pues antes la empresa Y me habían dejado un rack Pues como donde uno exhibe Ropa Y dos rollos de tela Que ahí le dejaron Y yo Bueno Entonces yo Yo cogí esos dos rollos De tela Y los bajé a la portería De ese edificio Y les dije Que si por favor Me podían cuidar eso Y bueno Yo no sabía Realmente qué hacer Pues Yo recuerdo muy bien La imagen de estar Eso es Carabobo Si conocemos Carabobo La peatonal del centro Pues Carabobo Con pichincha Tal vez Y bueno No Yo ya Entro en colapso Pues Las lágrimas Cierto Y ya Yo decía Bueno No ¿Qué está pasando? Entonces Dije No bueno Aquí hay que empezar A activarse Entonces afortunadamente Había conocido Como mucha gente Y empecé a trabajar Pues como a conseguir créditos Y todo el cuento Para que me ayudaran a arrancar Entonces yo volví A donde el dueño De la empresa De las copas predormadas Y le dije Ve Mirá Me pasó de esto Y él me dijo Ve Yo tengo unas copas Tipo B O sea Que tienen algún defectico Si usted quiere Miramos qué hacemos con eso Y yo bueno Listo Va para adelante Entonces Mientras iba pasando eso Simultáneamente Yo empecé a hacer blusas Entonces pues Camiséticas para mujer Y empecé a venderlas arriba En el centro de la moda De Itagüí Entonces yo empecé Y me empezó a ir bien Pero Uno de los problemas Y digamos Que esto ya pues Como en los aprendizajes Del fracaso Era que Yo no veía La rotación ¿Cierto? Yo no comprendía La rotación Del ciclo del negocio Entonces yo no veía Como finalmente A mí la cartera Era la que me tenía Que impulsar Las nuevas colecciones Entonces yo me demoraba Mucho en recoger la plata Entonces me demoraba En poder producir La nueva colección Eso era una demora Impresionante Y aún así Yo seguí saliendo Pues como adelante Un día Entrando ya a diciembre Cuando uno espera Pues como El machete Va a poderse parar Llega un cliente Y me dice Juan Pablo Esas cosas suyas Son ganadoras Yo necesito Que me deje más Déjeme un volumen Considerable Entonces dije Listo Vamos para adelante Le dejé el volumen Considerable Le entregué Y empezó La venta Empezó diciembre Y yo recuerdo Ir a cobrar La primera factura A los 15 días De haberla despachado Y este hombre Estaba borracho Hasta Pues hasta Hasta más no poder Y yo volví A los 8 días Y seguía borracho Y yo volví A los 15 días Y él seguía borracho Y yo Y entonces yo Preguntaba por las blusas Y me decían Ya no hay Pero tampoco hay plata Entonces Yo empecé Pues como a recordar Que era lo que me habían enseñado En la universidad Y yo decía Ah no pues entonces Lo que voy a hacer Es un factor incierto Voy a Lo voy a decir Que yo voy a vender La factura Para que se la compren Y que otra persona Le cobre Entonces yo llegué Ese día Y le dije Bueno Hablé con la hija Porque él pues Poco podía modular Y le dije Oye mira Yo lo que voy a hacer Es que voy a vender La factura Cuando yo le dije eso 10 minutos Estaban unos manes Ya rodeándome Todo el evento Entonces yo empecé Como a ver Que pasaba Y entonces me dijeron Que como así Que vas a vender La factura Entonces resulta Que me di cuenta Que vender la factura En un mercado Más informal Es vos entregarle eso Pues a la gente Que cobra Pues por métodos Cierto Entonces Yo no 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 Pero eso no es Lo que estoy diciendo yo Es un proceso Que se llama factoring No 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 Que entonces como es Que me tocó Perderme de allá Y perdí pues la plata Entonces yo Lo único que tenía Era pues como Lo que venía haciendo Con las copas Y todo este cuento Entonces En ese proceso Conozco a una persona Que trabaja con ropa interior masculina Y yo le cuento En lo que yo estoy Y él me dice No vamos para adelante Si asociémonos Y conozco a otra persona Una chica Que trabajaba como Con comunicaciones Y ella me dice Si super bien Y entonces otra vez Como jugando a trabajar Cierto Ay si no Que todos son desiasmados Estamos en la cocina Pues como de De la casa de uno de ellos Y pensamos Bueno y por cuanto Vamos a constituir la empresa Otro error pues Cierto Ay no Por 10 millones Ah no empezamos 2 millones No pero que tan chichipatos 5 No 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 10 para que los proveedores Vean que tenemos plata Si listo Entonces 10 millones Entonces Fuimos a registrar Formalmente la empresa Cámara de Comercio Por 10 millones de pesos Sin tomar en cuenta Que eso año a año Es lo que finalmente La Cámara de Comercio toma Para que vos tengas que pagar Pues finalmente El poder estar suscrito a ellos Entonces eso era un costo Que nos habíamos dado cuenta Que estábamos empezando a asumir Entonces En esa búsqueda Yo participo en una feria Porque digamos que Cuando uno está arrancando Participa en todo Va a todo Entonces fuimos a una feria En Envigado Viene una gente De Centroamérica De México Que tenían catálogo En México Guatemala Y El Salvador Entonces nos contaban La historia Estaban pues como En una conferencia Sobre lo que significaba El mercado en Centroamérica Entonces yo voy a la conferencia Y digo No va señora Hay que venderle Entonces cuando ya Estaba recorriendo la feria Yo le mostré pues La colección que teníamos Y ella me dijo Ah sí muy bonito Pero es que Ya viene San Valentín Entonces nosotros necesitábamos algo Pero rojo Y yo Ah no usted vuelve Y me dice Sí mañana volvemos Entonces yo mañana se lo tengo Entonces voltea Conseguí los proveedores Y entonces teníamos Una coleccioncita pequeña Ahí de cosas como Para San Valentín Entonces la señora dijo Eh que bien Entonces vamos a empezar A trabajar juntos Yo fui y le conté Al personaje pues Que había apoyado Todo el proceso Con las copas Y él me dijo Tal vez como A alguno de los Expositores anteriores Me dijo Listo Juan Pablo Lo vamos Pero entonces yo voy con el 80 Y yo Yo miraba Yo 80 Y en ese momento Como yo ya estaba Haciendo negocios internacionales Exportador Yo ya leitaba Entonces yo ya Antes entraba con esa humildad Esa oficina Pero en ese momento Yo ya era un exportador Entonces yo le dije No, no 80 No, no ¿Cómo así? Pues si yo fui Que finalmente Hizo todo este negocio Y otras personas Que ya están conmigo Entonces Otra lección Para mí Al día de hoy Es Uno piensa que es muy bueno Ser el dueño Del 100% De muy poco Y no tal vez El 20 O del 10 De mucho ¿Cierto? Que era lo que tal vez Hubiera podido pasar Con una persona experimentada Con capital Entonces yo rechacé eso Pensando que finalmente Yo había encontrado Pues el secreto De los negocios Entonces yo le digo No, muchas gracias Entonces cojo mis cosas Y me voy Y listo Arrancamos el esfuerzo Nosotros Empezamos a despacharle A esta gente Empezamos a producir A encontrarnos Pues con las dificultades Que tiene El hacer ropa interior Que son unas piezas Así de diminutas Entonces Ay, que falta un centro De un brasier Entonces Corra con un pedacito De tela Pues para que eso Por fin se haga Y recuerdo Estar Un 28 de diciembre Ya listos despachando Y llegamos A aduana Y cuando revisan La etiqueta Pues donde dice Cuál es la composición De la tela Daba 99.9% Y eso tiene que dar 100 Entonces no la devuelven Y dicen No, eso tiene que Etiquetarlo nuevamente Entonces bueno Devuelva Se reetiquete Ese cuento Entonces empezamos A despachar Nos empezó a ir bien Nos empezaron a pagar De contado Y yo feliz Yo dije Listo Entonces ya va a empezar A soñar Todo lo que iba a pasar El resto de la vida Lo que iba a empezar A comprar Las inversiones Y bueno Súper bien Llega un momento Pasados tal vez 4 o 5 despachos Que me dicen Juan Pablo Ya nuestra relación Está estrecha Ya hay una relación Y un vínculo De confianza Es el momento entonces De los créditos Entonces vamos a empezar A trabajar juntos Yo dije Claro Pues como así La gente que me dio vida Por la que estoy Donde estoy Entonces Y aparte aquí también Para el tema De aprendizajes Recuerdo que alguna vez Alguien me dijo Que mi peor error O defecto Es que yo le meto El corazón a todo Y yo tal vez Mucho tiempo pensé eso Pero yo hoy pienso Que a todo hay que Meterle el corazón Pero hacer las cosas Formalmente Con claridad No significaba Carecer de corazón Entonces yo ahí Olvidé las cartas De crédito Es decir Todo lo que había aprendido Del hecho de que Yo le digo a mi cliente Consígnale a tu banco Le entregamos el contrato Y cuando yo te entregue El banco me consigna a mí Entonces no hay nada Que ver ahí Como entre clientes Y proveedor Sino que todo se maneja Con los bancos No, yo olvidé eso ¿Cierto? Yo no Pues finalmente Son mis sponsors Pues no ¿Cómo no les voy a dar Un crédito? Empiezo a despachar Me pagan el primero muy bien El segundo se retrasa Un poco más El tercero ya no llega Al pago Y entonces yo estoy Pues como un poco Intranquilo Pero me imaginé Que era alguna situación Normal Pues ya van pasando más Y no pagan Y no pagan Y no pagan Y no pagan Entonces yo ya estoy Sin capital Ya no tengo plata Ya mis dos socios Que habían empezado Enamorados de la idea Ya la chica renuncia El otro que era ya amigo Entonces me putea Dejamos de ser amigos Quiere que yo le pague Lo que él finalmente Había metido en la empresa Yo no tenía un centavo Y un día nos citan En una oficina Por acá en el poblado Que para organizar las cosas Y entonces yo llego Y les digo No, no ¿Cómo así es que yo necesito Que me pague? Entonces me dicen Juan Pablo No hay plata Y yo dije Entonces No, pues te toca esperar Y yo puedo esperar ¿Cuánto tiempo? No, entonces yo me voy a ir A quejar Voy a ir a la cámara de comercio Voy a ir a todas las entidades Que me permitan denunciar Esta situación Y ahí conocí Algo que se llama La intención de pago Y es que A nadie En el mundo Lo meten a la cárcel Por deber plata ¿Cierto? Y más aún Si se demuestra La intención de pago Ellos me empezaron A consignar 10 dólares mensuales Entonces yo Yo decía Pues ¿Yo qué voy a hacer Con 10 dólares mensuales? Entonces Me quedo súper empalado Con proveedores Con mis socios Y ex amigos Porque pues Lastimosamente Se acaba la relación ahí Finalmente Como pasados 8 o 9 meses Terminan Pues como Consignando una parte A los 6 meses Otra parte Y cuando la plata llega Pues yo la debo toda Entonces así como llegó Se fue Y hasta ahí llega Como esa historia De esa ropa interior Y entonces Finalmente Lo que Lo que me deja a mí Como lección Todo eso es Y tal vez Alguien lo decía ahora Y es Ir despacio Muy importante Entender que uno Si uno va a empezar Esos procesos de negociación Formalidad absoluta En todo lo que uno haga A uno no le puede dar pena Pedir formalidad En los negocios Que si se te presenta La oportunidad De hablar con alguien Grande Que tiene experiencia De dinero Las ideas son muchas Uno es una fuente Inagotable de ideas Pero no fuente Inagotable de capital Entonces También hay que mirar Cómo uno se puede apalancar De esa gente Con una idea Que tal vez no es la más Y después vengan otras Que uno puede apalancar solo O con la ayuda De esas personas Que conoce Lo segundo es La social bacanería Entre los socios Es muy chévere Pero uno realmente Se da cuenta Con quién está En los momentos difíciles Entonces la decisión De formalizar una empresa No se toma A las carreras Porque eso es un matrimonio Entonces hay que Hay que tomar en cuenta Con quién estás Y cómo esa persona Con la que estás Te agrega valor Y cómo vos Le agregas también valor A esa persona Y te permite finalmente Digamos cumplir Con esos objetivos Y esos sueños Y el último aprendizaje Porque después Vinieron otras experiencias También Es que Uno en la vida Tiene un propósito Y ese propósito Está lleno de proyectos Y el crear empresa Es solo un proyecto Que alimenta El propósito de vida Y a mí me tomó Mucho tiempo Poderme como reacomodar Porque yo sentí Que ahí se me había ido Pues la vida ¿Cierto? Porque yo todos los días Vivía en función de eso Y cuando se fue Pues parecía que Me hubiera quedado sin nada Entonces En ese camino de emprender Sean proyectos Iniciativas Relaciones Empresas Eso es tan solo un proyecto Que debe servir al propósito El propósito es lo máximo De uno en la vida Y no se puede ver truncado Porque una cosa Finalmente no salió bien Porque si algo Estamos nosotros Exaltando aquí Es que Pues cuando uno se equivoca De ahí hay un aprendizaje Que lo que hace Es nutrir Ese gran propósito Y entonces Gracias Me quito la La máscara Pues como el tema Del foco O de contar la historia Para seguir como Con la dinámica Del espacio Y es Si ustedes tienen Alguna pregunta Para hacerle A los expositores Que nos contaron Su idea Si tienen alguna pregunta Algo que les inquieta Algo que quieran contar Abrimos un espacio Pequeño Para esas preguntas Y después entonces Ya pues tomamos Unas cervecitas Y conversamos Entonces no sé Si alguien tenga Alguna pregunta Para los expositores Anteriores Yo voy a hacer Yo voy a hacer Como una intervención Que pena Yo llegué tarde Pero bienvenidos Nuevamente Focat Nights Que es la idea Que ustedes Pregunten El espacio es libre Para que estas personas Que les contaron Su historia Aprendan Ustedes algo Cualquier cosa Cualquier cosa Pregunten Así sea Como decimos nosotros Un poco Un error ¿Qué pasó? Porque está ahí Y tú si vas a hacer Una pregunta Entonces cuéntanos No Nadie Dale ¿Qué no volverías a hacer? De todo eso que les pasó ¿Qué no volverían a hacer? Ah, yo creo que nada Yo vivo también ahora Yo vivo también ahora Y creo que toda esa historia Hace lo que soy ahora Y me expuso en la situación Que estoy ahora Entonces Como ahora estoy tan bien Creo que El camino estuvo bien Pues también A pesar de todo Lo que pasó No, no No cambiaría nada Tal vez Es lo que Es mejor Yo a veces pienso Como siquiera fue rápido No fue ¿Qué tal que a mí me hubiera pasado eso Después de haber firmado esa empresa? Yo llevar ahí Cinco años Yo creo que ahí Si te diría otra cosa Pero como lo mío pasó Iniciando Y al poco tiempo Decidí tomar otro camino Y como decía Como Pablo Uno está lleno de ideas Y seis meses después No hace una idea Y tres meses Y otros seis meses después Me invitan a otra idea Y la vida me cambió Total Entonces Yo creo que yo no Yo creo que lo Bueno, vamos a decirlo así Tal vez el punto Para mí maluco Es uno Cegarse Porque llega alguien Con plata Yo creo que la cosa Es al revés Tal vez es un aprendizaje No hay que cambiar el camino Ese aprendizaje Es como Es hacer Hay que hacer la plata desde la pasión No al revés Pues el camino no es al revés Si vos haces lo que te gusta A los otros llegan Porque estás bien Y eso se transmite Y alegro Así que Yo creo que lo mismo Bueno Hay una cosa que yo pienso Que es difícil de aprender Que es decir no Sobre todo cuando Uno trabaja independiente Y tanto Y todo eso Es muy difícil de decir no Es una cosa que uno demora aprendiendo Como Hey, mira ahora esto Para entre mil personas No Pero yo creo que es Como lo voy a decir Además que uno hace cuenta De la cantidad de abrigo Pero si uno piensa Con caballar brilla Con experiencia Uno debería decir que no Porque no está preparado Porque no tiene la experiencia Ni de infraestructura Ni la capacidad logística O muchas cosas Pero la inexperiencia Lo lleva a uno A decir que sí Que no Quiere aprender Quiere correr No quiere dar falta De la oportunidad Pero en este momento A mí me dicen Una vez te parece Que me toca Inmediatamente Y digo no En el momento Con inexperiencia Dije que sí Pero yo no tengo Ni infraestructura De tamaño No tengo La capacidad De crear Un evento De la magnitud Es una cosa Que lleva la experiencia Que lleva la experiencia Pero La única forma De aprender Como dice Uno no aprende Person A ver A ver Exacto Entonces Uno tiene que Equivocarle Para poder Coger la experiencia Una cosa Que yo quisiera decirles Es que Ser informal No es lo mismo Que ser ilegal ¿Cierto? Entonces Esa carrera Como de quererse formalizar O constituir formalmente Pues no No hay por qué Tener a van por eso Hay que tener Muchas cosas ya Validadas Antes de uno Constituirse formalmente Estar en la informalidad No significa la ilegalidad ¿Cierto? Y nosotros tenemos Unas entidades Que procuran Esa formalización Empresarial Pero Pero ese no es Un camino Sin el cual No puedas trabajar Porque Yo no he tenido La oportunidad De crear empresas En otros países Pero aquí Crear empresas Es así de sencillo Pero liquidarla Es un camino Tortuoso En el que Absolutamente Nadie te acompaña Entonces Esa decisión Es lo que Tal vez yo hoy Replantearía La historia De Juan Pablo Y en la tibia Hay un poco De remunerado Y es un poco En la sociedad ¿Ustedes volverían A asociados Con alguien Y de hacer esto ¿Cómo Incindularían eso? Porque Se nota que Eso es un tema Yo soy Pues vamos Es el disocio Ahora Que 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 el problema En el de Juan Pablo Y mío Hay un problema Común Que es La sociedad Pues la sociedad Fracasó Como sociedad Que si nos volveríamos A asociar Juan José Es mi socio Ahora Somos él y yo Y Alejandro Es el tercero Yo cuando lo dije Lo dije en serio Siquiera A mí esa situación No me afectó Tanto Como para no Volver a confiar En algo A mí me gusta O sea Hay que conocerse Uno mismo Para uno saber eso Y yo soy una persona A mí me gusta confiar Y Yo confío plenamente En Juan José Y confío plenamente En Alejandro Y Entonces Yo creo que ahí Te estoy respondiendo Me volví a asociar Me volví a asociar A partir de la confianza Porque nosotros Nos asociamos De palabra Pues ahora Lo obvio Ha trascendido Pero Nosotros empezamos De palabra Todos, tres Siquiera Yo agradezco eso Y es como que Esa situación No me No me llevó A ese miedo De confiar En alguien más Porque yo creo que Y tal vez diría esto Tal vez eso sería Un error siguiente No volver a confiar En nadie Yo creo que eso Se puede convertir En otro Un poco Después Porque confiar Es muy bonito Y además Qué bueno Que aparecen A Leo y Juan José Para decirme Que sí se puede confiar También ¿Sí o qué? Las socios Además ellos Reconfirman Que sí se puede confiar ¿Listo? ¿Sí o qué? Sí, ahí te respondí ¿Puedes preguntar algo? Pues Claro Yo sí me volvería a asociar Por supuesto Pues de hecho Esto es Esto es un esfuerzo Asociativo Lo que pasa es que Yo pienso que Cuando uno Va A constituir Una sociedad Es muy importante Un primer ejercicio De autoconocimiento Y de conocimiento De los partners Y que uno Encuentre Cómo es que se complementa Con esas personas Yo creo en el poder De la mente colectiva Porque es que Finalmente De las diferencias Es que uno se alimenta De la diversidad Es que las ideas Se configuran Y se reconfiguran Entonces Pero antes El paso previo Es un pequeño ejercicio De sentarse De entender Cuáles son las emociones De cada uno Los conocimientos Las experiencias Y cómo finalmente Eso que está ahí Sobre la mesa Nutre Esa iniciativa Que va a empezar ahí Si uno se da cuenta Que finalmente El estar con esa persona No agrega nada Si no Pues social bacanería Pues es Es preferible Conservar la amistad Pero si uno se da cuenta Que dentro de ese proceso De análisis Hay cosas que te complementan Ya sea Desde el conocimiento Desde la experiencia O desde las emociones Pues ahí hay algo Y el resto De aprendizaje Pues vendrá en el camino Pero por supuesto Que crean la mente Colectiva No me preguntaran a mí Pero La sociedad es Yo la veo como Como el amor Entonces cuando funciona Ah no Todo el mundo quiere Todo el mundo Oye Lo hay que asociar Lo hay que asociar Lo hay que asociar Es necesario Para lograr ciertas metas O ciertos niveles O ciertos No sé Tamaños Hay que Obligatoriamente A asociarlos Un ejemplo Esos cabales de nosotros Entonces yo Quería montar Este bar Pero A mí Digamos La capacidad económica Lo que yo Pueda mostrar En el banco No me he dado Míticamente Para poder alquilar Esta casa Porque Tienen abierto Muy alto Por el sector Y Obligatoriamente Si yo quiero Y sé que Mi idea Funciona Tengo que buscar Un socio Que tenga la capacidad Simplemente Para poder alquilar Ya Nada más Para que Solamente Puede alquilar En el lugar Pero entonces Cuando las sociedades Funcionan Cuando no funciona A nosotros No vuelvan a morar Es una mierda Pero Todos Volvemos Todos ¿Qué Hacias Fácil El hecho De que No funcione Veinte veces De treinta Lo que no funciona Un trabajo Eso se necesita Y hay que saberlo hacer Y hay que aprender Y hay que Progresando Toda la información Pero Es fácil Y el mensaje Es poco más Es que Bracalas Las ideas Magno Las personas Lo que estuvo mal Fue la idea La idea De asociarte La idea Como la replantearte La estructura El lugar Donde la hiciste Y no como persona Porque eso Es volver Y asociar Lo que él decía Es de fracaso Es más que no hubiera Hecho nada Otra vez Esa es contradicción También ¿Qué otras preguntas Tienen? Con todo Les quedo muy claro ¿Cómo uno no sigue En esa cadena De hechos desafortunados Cuando está En la puerta De atrás Del puente ¿Cómo los compablos Estaban siendo Inesperada? ¿Quién es la situación Inesperada? ¿Es donde uno tendría Que cometer todavía Más? ¿Cómo sale uno De ese sentido Delicioso? ¿Es muy malo? ¿Cómo mirarlo? Yo creo que Que es precisamente Lo que está pasando Esta noche Es poder comprender Que el proceso creativo Tiene que itinerar Con el fracaso Con los errores Y que Si vos tenés ideas Y querés ser innovador Y querés ser agente de cambio Eso significa Tener la capacidad De entender Los errores Y que el error Es parte De ese proceso divergente De la generación De ideas Y yo pienso Que es muy importante Cerrar ciclos Yo todavía tengo Ciclos abiertos De esa idea Que son heridas Que todavía duele Cuando yo me conecto Con las personas Con las que viví Eso Es doloroso Entonces uno Tiene que cerrar Y yo pienso Que lo que decía Este fue No más aceptado O sea Fracansa la idea Porque lo que me ocurrió A mí Fue que yo Yo permití Que eso Desplegara Todos los aspectos De mi vida Entonces yo sentí Que yo como persona Había fracasado Y me gustó tiempo Darme cuenta Que yo era Un aspecto De mi vida Entonces en ese sentido Es eso Que usted des cuenta Que es un aspecto De tu vida Que fracasar Y cometer errores Es parte natural Del proceso Y que lo más importante Es aprender a gestionarlo ¿Cierto? Y administrarlo O usted entonces Después de que te pasa Una cosa como esa Sacar lecciones aprendidas Para que el siguiente movimiento Te permita Entonces aprovechar Y aprovechar De lo que sucedió La última Para cerrar Vale ¿Qué estrategias Han tenido ustedes Para pasar Para pararse Después de De tantos fracasos? ¿Qué hacen ustedes? ¿O qué han aprendido a hacer? Pues yo no tuve tantos Hermanos de allá Sí Yo me escudé Es lo que me apasionaba Y fue Me dediqué a dar clases Y a leer educación Y a eso me dediqué Y de ahí nació Lo de Porque Quiero Esa reflexión ahí Conmigo Y de leer Y me escudé Es lo que me apasionaba Me dediqué a leer Y a pensar educación Y a olvidar el fracaso Y la novia Bueno, o sea La novia es lo que todos Al resumen Una cuestión de actitud Por ejemplo Yo en este momento Tengo 25, 26 empleados Y entre la mía Y algún día Tuve un conflicto Con un empleado Que me dice Como Ah, Flore ¿Vos por qué no eres el jefe? Pero yo podría Hacer lo mismo que vos Si yo Lo que vos Voy a hacer Lo mismo que vos Pero no tienes La actitud En ese momento O sea Con solo Esas palabras Que nos están diciendo Que no Pues Hacer lo mismo que no Porque tiene una De que no Claro Es una actitud Para mí Dice uno Con todo el respeto A ser empleado Porque para mí Es una actitud De que vos No es empleado No es subordinado Pero son jefe Por decirlo De una forma No es tan estricto Como con las palabras Pues Lo que significa Pero uno tiene Un actitud De que me gusta O quiero Descreativo O no sé O quiero Ganarme el sueldo Y De que ser ahí Pues como De una forma Muy pasiva Lo que viví Para mí Es Es una actitud O sea Diferente Que uno Le vaya mal Una, Dos, Tres, Cuatro, Tres, 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 el poder de lo que uno se imagina como de meterse en la cabeza de que uno quiere algo y no lo puede y no hay nada que lo pare a uno obviamente hay que hacer todo para que lo no sea hay que poner todas las cartas en una mesa para que lo no sea pero lo primero es mentalizarle y ya no es mi vida como ya se lo llamo la lucia o adres mi recomendación es lo que yo hago es hacerme los vuelos permitirme darme ese espacio para eso y lo que les decía de las lecciones aprendidas que quedo de ese momento y como finalmente al siguiente paso eso que sucedió y que no sucedió bien pues no repetirlo pero yo pienso que lo mas importante es el duelo osea darse el momento para darse cuenta que uno se equivoco y sufrirlo pues llorar y muchas veces es duro pero darse ese espacio para sentirlo también sentir el dolor bueno un aplauso bueno un aplauso bueno para cerrar y otro aplauso para poder aplausos 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 aplausos